Paul, te lo recuerdo Paul, te lo recuerdo Vengo a pagar Paul, te lo recuerdo La deuda que el destino Me cobra por los besos Que me diste Ya que rendida Ante mi amor Caíste En la flor y la alfombra Del destino Paul, te lo recuerdo La flor y la alfombra